En vivo y directo, con Jorge parejo Eran segundos de infierno, tiempos traicioneros Porque las balas de sus fusiles, me las campeabas Mala puntería, otra vez un milagro, la virgencita me hizo invisible Si la fue mueve montañas, pero esta vez fueron varas Las señas dejo en mi nombre, son tres en uno Sigo con vida y no pierdo el porte No soy de esos hombres, que enseñan el cobre Todo camino, tienes luchando Las ambiciones son males para el contrabando De aquellos polvos, bienes de lodo, no vence dos veces Empece de abajo, subir a lo más alto Estar arriba, envidiaros de abajo La fama viene agarrada, de la envidia y la cizaña Siempre he dado cuentas claras, no tengo miedo Yo no me escondo, yo doy la cara Porque cuentas claras, amistades largas Lágrimas de sangre por mis compañeros Si me dio coraje, no miento, pero los comprendo Matar en ventaja, sin remordimiento Hubiera hecho lo mismo Vidas peligraban, algo se activaba Instintos de defensa, reacción a violencia Requiemparos afectados, yo me quedo de este lado Estoy contando las balas por cada muerto Habrá un esplice, dijo el pariente ¿Por qué le han matado a gente valiente? De reconocer la derrota, yo invierno Cuando eres un lodo, es difícil volverse un cordero Que desde desventaja, llegó una parvada Que pachas de un hombre Si echar a la brava y burlar con sus balas Me escupe a mi sangre, a la muerte en su cara Y no se le hizo una doña Nomás me piso la sombra No era el lugar ni la hora La triste eterna no se me antoja Contando las balas Mi turno es ahora Contando las balas